La intención de contratación, que es lo que nosotros medimos, con el entorno actual, entre lo que está ocurriendo con la guerra comercial fuera, con sectores, como decíamos antes de la automoción, parándose, con países que ya son grandes socios de España desde un punto de vista comercial, como Alemania, Francia e Italia, que están disminuyendo su PIB, y con sectores, como es el del turismo, que el impacto que tiene determinadas situaciones potenciales, como el Brexit, nos van a influir seguro. Y yo creo que cuando tú conformas todos estos riesgos potenciales, pues no ves hoy, más, añadido la situación de Intertum en España, pues yo creo que la intención de contratación no es hoy la que hemos tenido en los últimos cinco años. Gracias por ver el video.